Intenta quitársela de encima. Caicedo no ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? ¡De la Cruz! El portero la manda lejos. Caldara. Realiza una incursión por la izquierda. Dani Ceballos. Caicedo. Alejado. Caicedo. Caicedo. Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido el rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. No dudó en interceptar. La juega en largo hacia el otro costado. Caicedo. Coutinho. Coutinho. ¡Coutinho! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de andarlas todas. ¡Qué bien la ha peleado! Cambia el juego a la otra banda. Bonaventura la ha dirigido de maravilla. La juega hacia la derecha. Balón atrás. Ahora que tiene el balón puede crear una buen remata. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Caicedo vuelca el juego a la banda derecha. ¡Allá va el centro! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Supera la defensa y avanza. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Está bien jugado, chaval. Perfecto, la verdad. Fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero. Puede haber evitado tranquilamente un gol. La juega arriba en largo. Retrasan el balón y vuelven a empezar. gol del Fenerbahce. Está mirando. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Fenerbahce. ¡Gol! 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 Así se culmina una gran remontada. Con esa profundidad y velocidad te despachan en un visto y no visto. Esto es justo lo que estábamos esperando Hombre, sin duda es muy meritorio, pero mucho, que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena si consiguen Puede buscar el disparo Ha generado una gran ocasión Un envío de gran calidad, eh La ha puesto donde quería, haciendo gala de una gran visión de juego Despeja como puede Qué buena primera parte Bueno, han logrado la épica Qué remontada El ruido en el estadio es ensordecedor Y no es para menos Y nos vamos al descanso Bueno, menuda locura de primera parte, eh Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones Es que es un espectáculo de partido Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad Puede pasar de verdad cualquier cosa Solo un gol de diferencia El marcador señala una ventaja de 2 a 1 Y la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad El defensor estaba atento para sacar la pelota de entre los tres palos, eh Menos mal Qué buen control Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Busca una buena jugada Intenta abrir la jugada Trasga El Paris Saint Germain trata de crear juego Y la juega hacia la izquierda Podrá superar la línea defensiva ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica Uno de los entrenadores me parece a mí que estará encantado Todo está saliendo según el plan previsto La pone Pasa en profundidad a Neymar ¡Coutinho! ¡Se libra del... ¡Coutinho! Se les había cortado la respiración Me parece que el entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver, eh Ha estado muy desafortunado en esta jugada Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delante Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes ¡Parece que sale de esa! ¡Esta es muy clara! ¡Golpea el balón! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre Se ha dado cuenta de ese mal pase Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria ¡Perfecto! ¡Y con esto completa su hacktrick! ¡Prueba el disparo! ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! Han encontrado espacio por el centro y buscado el desmarque justo hacia la portería rival Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ¡Neymán! ¡Quinza ya golpeó! ¡Rebota en el palo! ¡Dani Ceballos! ¡La manda arriba! ¡De la Cruz! ¡Y ¡De la Cruz! ¡Ha visto a prueba el portero! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debió haber sido gobernado ¡La intercepta! ¡Salió! Va a hacer saque de banda ¡Y se viene un cambio de jugadores! ¡Bien! ¡Intenta buscar! ¡Y ha tirado a puerta! ¡Bonaventura! ¡Corre con el balón por la derecha! ¡Veamos lo que hace con él! ¡Qué calidad! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Una entrada dura! ¡Lo limpia! ¡Consigue salir! ¡Ocasión irá! ¡Bonaventura! ¡Bonaventura! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incomiable en defensa! ¡Balón templado! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! ¡Neymar! ¡Mejor que Mbappé! ¡Lo perdona! ¡Quizás ese gol les dé esperanzas de meterse en el encuentro! ¡Y consigue su segundo chicharrito! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? ¡La remontada parece un poco más posible! ¡Sólo pierden por dos goles! ¡Va contra la Neymar! ¡Se hace con ella! ¡Esto huile a contraataque! ¡Danny Ceballos! ¡El Paris Saint-Germain ha tomado la potra increíble! Bueno, llega justo a tiempo para realizar el corte, ¿eh? Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra, es la mejor decisión. ¡Busca el disparo! ¡No han tenido oportunidad de sentenciar! Podría haber dejado el cruce visto por la sentencia ya, ¿eh? Sería imposible remontar una desventaja de tres goles. ¡Draxler! ¡Se va el solo hacia arriba! ¡La recibe! ¡Entra la potra arriba! ¡Y cabezazo! ¡Aplausos! 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 De la cruz. Tiene espacio por la banda y levanta la cabeza en busca de opciones. ¡Aplausos! 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 ¡La vela duro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y María Supera la defensa por alto Vuelca hacia la derecha Parece que sale de esa Tiene un disparo claro Un despeje providencial Un saque de banda ¡Ah! ¡Ya salta a cabezar! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, Martínez es un desastre, sí Pero no ha pensado muy bien la banda Y quiero conocerlo, ¿eh? Ha sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada de mal Y una nueva sustitución poco después de la anterior La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecida Así que el técnico para mí ha hecho bien Juega hacia la banda derecha Neymar ¡Como la enchufla Mbappé! ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha quitado El portero saca el largo ¡No hay fuera de juego! ¡Consigue salir! ¡Consigue salir! ¡Consigue salir! De la cruz Y el balón llega hasta él ¡Esas no se perdonan! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Golpea! ¡Se le va buscando el remate! ¡Golpea! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Había muchas opciones, pero muchas De remate en el área La estrategia ofensiva les está funcionando ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Qué exhibición de virtudes! ¡Paciencia!